Yo vengo de San Ignacio, de la Sierra de San Juan Aquí me encuentro de paso, pero soy de por allá Soy puro sanignacense, sinaloense de verdad No presumo de valiente cuando no hay necesidad Yo soy de los meros altos, nadie me lo quitará Si voy a Piazla de abajo, luego quiero regresar Si Dimas tiene su encanto, también hace ir en San Juan Me gustirá con Trestaca porque ahí me tratan bien Al Limón de los Peraza, Carrizal y San Javier Para mí nacen a joya, jocuistita y el tambor Para mujeres hermosas, San Vicente y la labor Yo soy de los meros altos, nadie me lo quitará Si voy a Piazla de abajo, luego quiero regresar Si Dimas tiene su encanto, también hace ir en San Juan Una niña de Hispalino que encontré en Coyotitán Me convirtió en gambusino del más hermoso metal Ya me voy de retirada, ahí les dejo mi canción En camino real de Piazla les dejé mi corazón Yo soy de los meros altos, nadie me lo quitará Si voy a Piazla de abajo, luego quiero regresar Si Dimas tiene su encanto, también hace ir en San Juan ¡Ay, ay, ay!